Hablemos de SMG4 o SMG4 dependiendo de como tu le digas Es momento de que en este canal analicemos como ha ido la trayectoria de SMG4 en sus últimos videos Sin más que agregar, podemos comenzar Hay algo que yo he dejado claro siempre que hablo sobre SMG4 o SMG4 Dependiendo de como tu le digas, siempre resalto eso Siempre lo he dicho claro, sin dudarlo Es que el humor de SMG4 nunca se ha perdido El humor y esa esencia, esa capacidad de poder hacernos reír siempre De poder hacernos llorar, de poder hacernos sentir angustia O hacernos sentir temor de alguna situación Ese tipo de cosas nunca se han perdido Eso SMG4 lo sabe transmitir de una manera perfecta Pero lastimosamente no todo es color de roce Y hay algunas personas, siempre va a haber gente La cual siempre va a estar inconforme ¿A qué voy? te preguntarás Voy a los polémicos cambios que han sufrido algunos personajes a lo largo del tiempo Honestamente yo pienso que si SMG4 quiere cambiar un poco su personaje Lo hace para innovar No lo hace con algún motivo extra Sino porque quiere siempre dar algo más de sí Siento que siempre quiere darle cosas nuevas a sus espectadores Y es algo que yo honestamente lo veo muy bien y con mucho cariño Por lo tanto, recomiendo que no estemos juzgando mucho Los aspectos de los personajes Si han cambiado o que si prefieren los antiguos Hay unos casos en específicos Por ejemplo, Maggie si prefiere el antiguo Está bien, por mí está perfecto Pero te diría que es mejor que nos concentremos más en lo que SMG4 se dedica Lo cual es darnos contenido para poder hacernos reír siempre Y es lo que espero que estemos haciendo Disfrutando de su buen trabajo Sé que claramente no parece Porque este canal se desligó de SMG4 Pero todos esos últimos videos yo me los he visto personalmente Porque ahora está la nueva opción En que podemos ver SMG4 en español Porque ya lo están doblando Y al menos es un doblaje original Del mismo creador Que es suponer que paga Pero eso es algo que aumenta las visitas Y aumenta el buen contenido Y la buena dedicación que le está haciendo SMG4 a sus videos y a su canal Eso aumenta bastantes puntos cuando estamos hablando acerca del contenido Claro, yo me lo he visto Yo he reído Constantemente me río cuando miro a SMG4 Porque honestamente cuando lo miramos en inglés Había algunos chistes que no entendíamos Y por eso a veces perdíamos la esencia de lo que era SMG4 en realidad Y esa nueva función es la que nos hace poder sentir Poder entender los chistes y los memes que agrega SMG4 E igual no solo están en el idioma que hablamos nosotros Que es el español Igual está para los que hablan francés Para los que hablan italiano Porque no solo lo doblan para nosotros Obviamente esa función está para que todos podamos disfrutar de ella Y para cerrar el tema Para culminar con este video Sé que fue muy corto Pero tal vez dejemos una segunda parte Si llegamos a unos 100 likes Voy a considerar hacer una segunda parte Pero en el final Vamos con lo que SMG4 se ha caracterizado cada año Y eso es los Wufti La guerra de gordos italianos en español Creo que es el espectáculo que todo fan de SMG4 espera en cada año Y honestamente a mí He tenido el gusto de que mi persona ha traducido algunos Wufti Algunos lo he hecho porque me han gustado Porque me traen nostalgia Otros lo he hecho porque en la temporada que yo estuve traduciendo Pues tuve la dicha de poder traducirlo Y honestamente ese trabajo es horrible O sea, no es horrible porque es bonito ver como Al momento de que vas traduciendo Vas entendiendo lo que los personajes dicen Vas entendiendo un poco más de la historia Es horrible el hecho de que Tenía que pasar 8 horas más o menos Máximo pues Para poder hacerlo Y poder sacarlo al día siguiente o ese mismo día Lo trataba Lo trataba de hacerlo Pero bueno A lo que vamos es de que Los Wufti ¿Cómo han ido últimamente los Wufti? Eso es una pregunta Honestamente algo complicada de responder Pero que voy a intentar yo Decir mi punto de vista Los últimos 5 Wufti Honestamente a mí me han gustado algunos Otros no me han gustado Y no es por el hecho de que tengo mis favoritos Y otros lo odio honestamente Sino porque yo tomo como base La historia para crear el Wufti Porque no vas a crear un Wufti Solo porque No sé Tiraste un zapato y el zapato cobra vida No Obviamente un Wufti Tiene que tener Un buen contenido detrás Tiene que tener una buena historia Que se vaya desarrollando Sin que nos demos cuenta En los episodios de SMG4 Y que cuando quiera Hacer la idea más grande Que sea en un Wufti Para cerrar con broche de oro Como en la mayoría de Wufti Ha pasado Y honestamente En la guerra de gordos italianos Que sabemos que Es un espectáculo Que va cada año Siento que SMG4 A mi personalmente Nunca me ha decepcionado Lo digo a criterio propio No estoy por defender A un compañero Que es creador de contenido Obviamente Sé lo duro que editar Y eso que Mis ediciones no son comparadas Con las de él Él hace de una hora Hace película Honestamente Yo siento que Él está dando todo de sí Para vernos bien Obviamente Unas ideas le han salido mal Otras ideas le han salido espectaculares Pero de mí Nunca ha salido a decir Ah, qué mal video Qué mala guerra de gordos italianos Honestamente Lo de los inicios Cuando apenas Estaban haciendo Las guerras de gordos italianos O los Wufti Obviamente La idea estaba desastrosa Obviamente Eso iba mal Porque apenas Era una idea Que se estaba tomando en cuenta Era una idea Que se estaba haciendo Obviamente Recuerden Que siempre Se están probando ideas Por eso es que Algunos son decepcionantes Otros son lo mejor Que han visto en el mundo Pero honestamente Yo Los Wufti Actuales Actuales Ninguno Ninguno Ha sido malo Y miremos Todo lo que se ha esforzado SMG4 Por traernos cada año Un Wufti No es por defenderlo Pero el trabajo que hace él Para mí Cada año Es espectacular Bueno Fue un largo recorrido Por ciertos sectores O aspectos A tomar en cuenta Cuando vamos a hablar De SMG4 Pero creo que Hasta aquí Está bien Si quieren una segunda parte Ya les dije Pueden dejar su hermoso like Que yo lo vea Para que Pueda hacer yo Una segunda parte Porque así noto Y veo que los videos Les gustan Y sé que contenido Traerles Para que no se me aburran E igual Esto fue todo de mi parte Yo fui Gus Giovanni Y nos vemos En otro video Bye bye ¡Suscríbete!